El día Perú, esta es su tercera vez que va participando en los Juegos Mundiales. Estamos preparando a la selección de Muay Thai para que puedan participar y representar al Perú en el Campeonato Mundial en Suecia. Hay un equipo grande de 11 competidores donde están tanto chicas representando a Perú, jóvenes en lo que es categoría mayores y juveniles. Yo comencé a entrenar desde los 10 años, más que todo, como cualquier juego. Una motivación grande fue mi hermano, que él es campeón y entren hace 8 años. Fui con un amigo que me invitó y ya desde entonces me quedé entrenando. Están listos todos preparados para poder competir y están haciendo un buen trabajo. En la parte física está muy fuerte y en su alimentación, el cual siempre parte de su dieta diaria incluye el pescado. Ahorita que estamos bajando de peso para la competencia, desayuno avena, almuerzo, atún, ensalada, un camote y en la noche solo ensalada con atún o anchoveta. Ahora diariamente, pero en otros momentos dos, tres veces a la semana. Después de entrenar, a veces tomo una lata de anchoveta. Sí me ayuda bastante a estar con más físico, con más energía. Cuando la consumo siento un poco más de energía a la hora de entrenar, cuando como anchoveta. En esta preparación que se ha sumado seis semanas, eran tres entradas tailandeses, los mejores entrenadores que estén en Tailandia. Y en eso se ocupó de poder traerlos gracias al entrenador principal que es Rodrigo Jorcuera. Y a la federación y al IPD que están apoyando y están dando todo para que este deporte pueda seguir saliendo. Sí, 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 sí. Hemos traído al vapor con hierba luisa y albahaca para los chicos. No usamos nada de aceite, muy sano, no sube su peso, que es muy importante para el deportista. Es importante que el deportista incluya dentro de su dieta los pescados azules porque estos le aportan omega 3 que va a ayudar a mejorar su rendimiento físico y también va a contrarrestar todo ese proceso inflamatorio que ellos desencadenan cuando entrenan. A diferencia de la carne, se digiere más rápido, me ayuda a bajar de peso. Como este jurel bonito. Es que decía igual la plancha por evitar, digamos, freír. Recomendar a todos los jóvenes, a todos los chicos y chicas. A que hagan deporte, que es bueno para la salud. Aunque sea Muay Thai, fútbol, cualquiera. Ya que es un deporte que te va a poner fuerte, te va a dar mucha estabilidad emocional. Que tengan una alimentación correcta. Que coman más pescado, es súper bueno para la alimentación. Tiene un alto valor en directivo y te ayuda bastante en el deporte. Como se dice en los cuerpos sanos, mente sana, a consumir pescado. A comer pescado. A comer pescado. A comer pescado.